bienvenidos a un vídeo más con de todo un poco aquí siempre bien motivados aquí andamos en las vamos para el progreso pero aquí decidimos grabar un pequeño vídeo aquí en aldea su chitán ¿ya días que no pasas por aquí vos David? no te durmas hombre no te pregunto que si ya días que no pasas por aquí vos y no en la mañana creo que pasé en la mañana pero andabas vendiendo sí uy chicas entró al negocio negociante negociante ahí te vamos a grabar que me vayas vendiendo ¿será? sí y aquí vamos en su chitán es que aquí casi vamos llegando al al parquecito y a la iglesia que está aquí a la parte del parque yo creí que para acá venía el camión para allá va sí para allá va ya pasamos al parque su chitán ah como la calle está buena rapidito se cruza uno la aldea aunque la aldea su chitán es una aldea bien grande y aquí pasamos casi que por la orilla si nos metemos un poco acá para arriba hay bastantes casas ¿pero aquí ya hemos salido? no sí ya casi salimos ya las últimas casas están aquí sí vamos a grabar este poquito y después grabamos otro poquito de allá en la cuesta para los dos lugares ajá los dos lugares en el mismo video sí aprovechando que salimos pues echarnos este video este pequeño video y algunas personas si hay personas de acá de su chitán pues nos van a ver y hay mucha gente que conoce su chitán o que ha pasado por aquí también se van a recordar de ese lugar y como les dijimos hace un momento íbamos a grabar aquí cuando fuéramos entrando por la cuesta aldea la cuesta y aquí es donde vamos ya vamos en la aldea de la cuesta del guayabo vamos rumbo hacia el progreso ¿a que viniste a vender también? ¿ah? ¿viniste a vender aquí? no hombre sí yo me vine vendiendo desde Agutiapa ah desde Agutiapa me vine vendiendo y digo a Agutiapa vamos a comprar la verdura ah fueron a comprar y de una vez y de una vez nos venimos vendiendo y pasamos la aldea por la aldea que andariegos somos ay todos modos no fíjate que uno se merma tiempo ya porque la calle ya lo arreglaron sí sí antes costaba más anteriormente todavía estaba la calle yo me acuerdo que venía a hacer el gusano que trabajaba ahí en el chival ay dios pero un montón de hoyos sí sí es igual no bien veníamos pero no venía solo venía un montón de patos no es que veníamos tipo ocho nueve o diez de la noche veníamos como unos viejos jajaja aquí es grande sí es grande y hoy es grande por eso mismo que la calle está arreglada es que avanza uno rápido sí ¿como dijera Che? ¿cuándo? SA SA así es jajaja este es el cruce acá para Limomba para la aldea Limomba para la aldea Limomba ese es y ahí para hasta el campo ¿no? ah sí yo vine una vez ahí yo no conozco el campo yo creo que fue dos veces venimos ahí yo antes cuando estaba patojo me gustaba venir por cuando venían buses me gustaba ver por allá donde sacaban balaz ajá ajá qué distinto se mira aquí hoy con un par de días que no pasaban por aquí yo miro distinto es que está bastante distinto sí está cambiado sí hay iglesia está pintada ¿pintada estaba? sí sí todavía no me falla la vista jajaja yo creí que no íbamos a venir mucho lo que pasa es que amanece lloviendo es que temprano vos se puso aquella negrura sí y aquello pero eso ahorita ya no se vieron ustedes por un tiempo así no fue nosotros en las cuatro salimos ajá ya es que la cosa más dura es ir allá y llevando todo el aire el frillazo vieron es que ahí pasa el frillazo en el suéter vieron jajajaja por el aire sí están arreglando sí creo que sí no es así las cosas de las coletas sí chateando pero que van sí van montando todo ajá aquí es donde me gustaba a mí mira ah ya a tiempos estaba patojito y un niño jajajajaj botaron el conito así que montó que ah montará no poco se distingue no se logra de ver eso cambió mucho y una cosita que había ahí ya no estaba sí o sea yo nunca vi la cosa aquí veníamos una vez mira y por allá se miraba una luz y una lucita mira como por allá sí se miraba una luz una luz como color celeste pero veníamos con todos los patojos los que te digo que veníamos a traer a gusanos ya saber hasta te voy a decir hasta dónde tenías miedo gusanos lo que pasa es que no llevan que irse ah como trabajaba él y algún otro quebracho y había veces que no venían a la misma hora y por eso tocaba que no iba a traerlo sí calidad de todo esto sí sí por aquí mira una vez allá atrásito se empose el agua veníamos nosotros o así mira vieras como se sintió donde se metió el carro al agua jajaja qué cosa más seria hasta miedo me dio aquí en los puertos la cueza no hombre aquí es el chival el chival es aquí ya que sigamos llevando el chival ya que sigamos llevando a probar eso sí sí y a qué calidad está el chival me dio bastante inversión en aplanar el terreno aquí es la monta de la mar ah la gusana yo soy suave y soy fuerte en ese 50 metros no? ahí trabajaba ahí le sacaban el jugo jajaja ahí trabajaron varios del peoracho sí sí y a rodar gusano todos los que has pegado los camiones andados como gusano uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ceibas casi juntas todas sí, juntas todas seis ceibas seis árboles nacionales de Guatemala sí coquillas coquillas ahí están las coquillas jajaja los echamos un coco también jajaja pero me siento telara sí sí ya no conocí jajaja está caliente todo muchas veces sientes que el calor se siente no no es difícil esto este video lo vamos a cortar ahí cuando entremos al lugar Progreso Progreso o lo dejamos y llega hasta hasta el centro aquí ya vamos a estrellado sí ya entramos yo creo aquí es parte del Progreso por ahí no hay estrellado aquí no hay estrellado aquí el Progreso sí ya ya es el Progreso aquí es el Progreso sí hay mucha gente esas cosas sus margaritas o las puso en la entrada de su casa en el patio o adentro como no como no vieron actividades patrias patrias por eso me imagino por eso mucha gente hizo eso sí 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 es lo que todos los años se hace este año hizo falta ah sí tocar la banda tocar el tapé con fan jajaja 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 entonces aquí vamos entrando al Progreso vamos a dejar correr un poquito más el video jajaja 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 al llegar ahí a la terminal ahí lo cortamos terminal hay una desestación en los puces que vienen para Catocha sí estos recorridos son bonitos y a mucha gente le gustan ah sí mucha gente tiene tiempo de no ver lugares así sí se recuerdan de cuando ellos viajaban en bus sí pero no era ningún bus ahí parqueado o sabes que aquí parquearan esta vez no sé por aquí se parqueaban sí pero como hay cuatro veces por la pandemia cambiamos sí muchas cosas han cambiado sí el jabón de los jabones jajaja bueno y vamos llegando al final de este video esperamos que les guste parque así son